Jesús es Señor. Jesucristo es Señor. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por amor que nos tiene, nos cuida hablándonos, enseñándonos, cuidando nuestra alma, también queriendo curar, sanar nuestro cuerpo. Porque en cada encuentro con Jesús, todo puede pasar, escuchando su palabra. Uno puede tomar una decisión para ser más santo, o santificarse, o santificando a los demás, para santificarse, para santificar a los demás. Pero también, escuchando la palabra pronunciada por Jesús, uno puede curarse de su enfermedad, de sus heridas del corazón. Esto en un momento entonces de curación, de sanación, de liberación. Cada vez que escuchamos a Jesús, Jesús, que nos ama tanto, a Jesús el Señor. Escuchemos entonces, junto con la Santísima Virgen María, con Santa Mónica, con San José y todos los santos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no mandéis tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad, os digo, que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en el secreto y tu Padre, que ve en el secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿A quiénes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres? En verdad, os digo, que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad, os digo, que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Queridos hermanos, Jesús nos habla amorosamente de su Padre, que es nuestro. Ahora ha ido hablándonos mi Padre, mi Padre, así, tu Padre, vuestro Padre. Jesús nos dio todo lo suyo. Su Madre es nuestra Madre, la Virgen María. Su Espíritu Santo es nuestro, nos lo da, nos llena de su Espíritu Santo, y de su Padre es nuestro Papi, Papá. Pero ese Padre es invisible, está, no se ve en el secreto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Tu Padre, que está en lo escondido, en el secreto, en lo escondido, pero nos ve. Y sus ojos, nada le escapa. Por eso, queridos hermanos, que no pensemos, cuando empezamos a ser hipócritas, me dice, ah, como la gente no está aquí, entonces puedo hacer todo lo que me dé la gana. Como nadie me ve, pero como dices que nadie te ve. Tu Padre, tu Padre, que está en el escondido secreto, te ve. Y tú te atreves a hacer tonterías, barbaridades, no puede ser. Por favor, tu Padre te ve. No voy a decirte que te castigará, eres tú que te castigas. En recompensa a los que hacen el bien, y los que hacen el mal, se castigan ellos mismos. Pero el castigo consiste a no ver su rostro. Él, mientras nos ve, sin que lo veamos, llegará un momento aquí. El rostro de la belleza misma. Y en aquel momento, nos saldremos de su casa, de su morada. Le adoraremos eternamente. Por eso, queridos hermanos, preparémonos. Haciendo todo en la luz. Porque tu Padre es la luz. Lo mismo que Jesús lo es. Y el Espíritu Santo, y te ve. Y no pienses, ah, no hay nadie, entonces somos solo dos, o no sé qué. Pero hoy en día, es que la gente, como alguien le enseñaba, quitó la vergüenza de mucha gente. No tiene miedo a desnudarse, me mandando imágenes vergonzosas. Ya, el demonio es el escritor a vergüenza. Les vistió de maldad para destruir sus almas y las de los demás. Pero sus disparos alcanzan. No sé qué, entonces todavía tienen vergüenza. Pero ve esas realidades en los secretos. Y el Padre quiere liberar a esas almas. Víctimas de cosas feas que ven en los secretos. Que miran en los secretos. Pensando que están en los secretos. El Padre te ve, pero te quiere liberar. De todo lo que haces, pensando que nadie te ve. Esos pecados. Si sientes todavía vergüenza. Es que ya puede salvarte. Pero los que ya no tienen vergüenza. Es muy complicado. Muy complicado. No, casi uno, casi condenado. De verdad, es un milagro que uno estar de porno se convierta. Hay que decirlo claramente. Es una persona totalmente entregada a la causa del demonio, de la lujuria. Comprado, alma comprada. Pero los que todavía están luchando. Queriendo liberarse. Confesando, cayendo. El Padre te está mirando. Para levantarte una vez para todas. Confía en esa mano poderosa. En el nombre de Jesús. Está en lo escondido, pero está. Es lo más importante. Lo más importante no es que lo veas tú. Es que te vea Él. Y cuide de ti. Que por oración de la Santísima Virgen, hermanos de San Dios y todos sus santos. Y de Santa Mónica. La patrona de esta parroquia. Y Jesús nos llene de ese poder del Espíritu Santo para liberarnos. De todas las ataduras, lazos y cadenas. Y seamos de verdad hijos del Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios Todo-Poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. El Padre, Hijo y Espíritu Santo.